Era la que se habían robado en el metro Indios Verdes, nos proporciona el nombre y el teléfono de su papá para poderle llamar porque ella decía que quería ver a su papá y a su madre. Era la que se habían robado en el metro Indios Verdes, nos proporciona el nombre y el teléfono de su papá para poderle llamar porque ella decía que quería ver a su papá y a su madre. Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque acaba de dar un mensaje el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, relacionado con la localización de la adolescente María Ángela en el Estado de México. Así es amigos y amigas, vamos a ir a un video donde Itzel Andrea, Policía Municipal de Tránsito, en Zahualcoyos, nos narra el momento en que fue localizada, embolsada, amarrada con vida, María Ángela Jovencita, que había sido robada afuera de unos sanitarios cercanos a la estación Indios Verdes. Amigos y amigas, vamos a poner este video antes de ir a darle un contexto a la información. Así es amigos y amigas, vamos a ir a la nota y después vamos a ir al... Al video de la Fiscalía de la Ciudad de México Esta es la jovencita que se habían robado, que habían secuestrado Vamos a ir a la nota Joven plagiada, parece viva, desnuda y atada dentro de una bolsa negra María Ángela, una joven de 16 años de edad, fue sustraída el pasado 19 de enero Afuera de los sanitarios de la estación del Metro Indios Verdes, en la Ciudad de México Mientras esperaba a su mamá, y hallada dos días después, el sábado 21 de enero con vida Pero desnuda y dentro de una bolsa negra Vecinos del lugar relataron que la joven fue arrojada desde un auto en bolsas negras de basura Sin ropa, en un área de juegos mecánicos abandonados y de carros viejos en Avenida Carmela Pérez Y Avenida 12, Colonia Las Águilas, municipio de Necegualcoyo, en el Estado de México Escuché que alguien lloraba, una muchacha que fue la primera que pasó más cerca la ayudó Luego se juntaron los vecinos y trajeron a una ambulancia que iba pasando También dieron aviso a una patrulla donde dos mujeres policías se acercaron para ayudarla Ayudó una vecina a Noticias Televisa Una de las mujeres policía que ayudaron a María Ángela dijo a Mileño que La adolescente se encontraba en posición fetal con una bolsa negra, estaba atado de manos y de pies Además traía una cinta canela transparente en el estómago Me indicaba que traía mucho dolor en la espalda, se veía muy desesperadas Y solamente quería desarmarse, desamarrarse de las manos Así es amigos y amigas, aquí está el video que ya les pasamos Donde esta mujer policía cuenta como sucedieron las cosas Así es amigos y amigas, ahora vamos a pasar el video de la Fiscalía donde da toda la información Vamos a ir al video amigos y amigas Buenas tardes Agradezco a todas y a todos su presencia en este mensaje a la ciudadanía En el que abordaré el caso relacionado con la localización del adolescente María Ángela Antes de iniciar, a nombre de esta Fiscalía General de Justicia Quiero expresar nuestro más amplio respeto al adolescente y a su familia Con quienes hemos trabajado muy de cerca Una vez que la menor de edad fue localizada El pasado sábado en el municipio de Nezahualcóyotl En el Estado de México En ese sentido, comentamos a ustedes que Atendiendo el interés superior de la niñez y de acuerdo al protocolo en este tipo de casos Al adolescente se le han realizado evaluaciones médicas y psicológicas Para verificar su condición Todo con perspectiva de género Para determinar la posible comisión de alguna conducta delictiva en su contra Igualmente, células multidisciplinarias de la Dirección General de Atención a Víctimas Han prestado apoyo emocional, social y de logística a su familia Del mismo modo, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Y Búsqueda de Personas Desaparecidas Tomó su declaración ministerial para integrarla a la carpeta de investigación Con lo que se busca establecer Cómo ocurrieron los hechos posteriores al reporte de su ausencia Para ello, equipos de investigación han acudido al lugar donde fue ubicada Y se realizan diversos análisis de gabinete y campo Así como de videocámaras para ahondar en lo señalado por la adolescente Desde el pasado 19 de enero, en que fue reportada su ausencia Tras ser vista por última vez en inmediaciones del paradero de Indios Verdes En la Alcaldía Gustavo Amadero El representante social de dicha Fiscalía Activó los protocolos de búsqueda con la respectiva emisión del fotovolante Asimismo, el Ministerio Público ordenó realizar un rastreo interinstitucional Así como trabajar en la geolocalización del teléfono celular que portaba la menor Además de una exhaustiva revisión de sus redes sociales A fin de conocer el desplazamiento de la joven Continuamos con la integración de todos los indicios recabados Por y durante su ausencia Y a la brevedad informaremos con toda oportunidad los avances de dicha investigación Con el debido sigilo afecto de no revictimizarla Por lo pronto, es importante mencionar que el Ministerio Público No tiene documentado ningún caso similar en esa zona Y no se cuenta con registro de ilícitos relacionados Con la ausencia de niñas, mujeres o adolescentes En inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes O zonas de convergencia Resulta de fundamental relevancia señalarlo A efecto de que la ciudadanía no preste atención A rumores difundidos sobre la presencia de una banda O grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi Investigamos cómo ocurrieron los hechos Sobre la ausencia del adolescente María Ángela Y estableceremos con toda claridad que ocurrió Desde que fue vista por última vez Hasta que fue ubicada en el Estado de México Y trasladada a nuestra Fiscalía Especializada En búsqueda de personas desaparecidas Por agentes de la Policía de Investigación Esta Fiscalía continúa fortaleciéndose Y orienta su actuación a la consecución De una Procuración de Justicia Que garantice el acceso oportuno y efectivo A la justicia para niñas, niños y adolescentes Con lo que reitera su prioridad A la atención de las víctimas Con enfoque diferencial y especializado Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!